Este es el laboratorio de producción in vitro, donde realizamos diferentes procesos para hacer una mejora en la calidad genética de estos plantones para el productor en campo. Más que todo para darle una uniformidad en cuanto a que el productor sepa cuáles son las fechas de siembra, de cosecha y las características que se le van a dar al fruto, que sean las apropiadas para que uno pueda comercializarlas. Esta área prácticamente reemplaza lo que es una sala de cirugía en cualquier hospital. Tiene que tener las condiciones asépticas por personal que ingresa a esta zona, es especializado, para que pueda hacer la siembra y la disección de estos explantes o de estas plantas a clonar. Nosotros lo que hacemos es ingresar las yemas apicales, que esta es la porción del plátano que se le ha sacado, para sembrarlo en estos medios de cultivo que prácticamente sustituyen a lo que es la tierra o el sustrato. Contienen macronutrientes, micronutrientes, vitaminas y las fitohormonas. Vamos viendo el desarrollo de estas plántulas de esta forma. Son plátanos que están creciendo, se están desarrollando en este medio de cultivo y también se están desarrollando en estos materiales que son pequeños. Se llaman tubos de ensayo, que son de vidrio. Vemos el proceso de crecimiento. Son plantas de plátano vivas que están desarrollando su crecimiento. ¿Qué es lo que nosotros esperamos para hacer esta multiplicación o esta clonación? La proliferación de brotes dentro de esta área que es la de incubación. ¿Por qué incubación? Nosotros le damos condiciones artificiales a estos explantes, a estas plantas, como son luz, humedad relativa y temperatura. Buscando que haya una proliferación de brotes. Acá ya están en otro envase, ¿no? Han pasado de estos porque ya su tamaño es muy grande. Entonces pasan a un medio líquido para la proliferación de brotes y van creciendo de esta forma. Este laboratorio de biotecnología vegetal tiene una ventaja porque ustedes como productores en campo definitivo o en vuestras chacras siembran y con una planta madre o una planta principal que desean, ¿no? Que tenga sus hijuelos, solamente van a obtener tres a cuatro. Mientras con este laboratorio de biotecnología vegetal podemos obtener de una sola planta 500 hasta 2.000 clones. Plantas que son libres de contaminantes, libres de patógenos, no van a tener bacterias, no van a tener hongos, no van a tener virus, ¿no? Entonces lo que le va a dar una mayor calidad a estas plantas en vuestros campos y así mismo va a garantizar vuestra productividad. ¿De qué forma? Dándoles plantas uniformes. Van a tener el mismo crecimiento, la misma fecha de siembra, la misma fecha de cosecha. Sus frutos van a salir con las mismas características, igual para todo. No solamente con el plátano se puede trabajar en este laboratorio de biotecnología, sino se puede trabajar también con todas las especies vegetales. Plátano, cacao, que ustedes seguramente tienen cacao también en sus chacras. Asimismo, pitahaya, ¿no? La especie que ustedes quieran micropropagar o clonar se puede hacer desde este laboratorio. Asimismo, se pueden clonar especies ornamentales, especies forestales. Los que están en forestales, los he visto varios de acá. También se pueden hacer clonaciones en lo que son bambú, chihuahuaco, ispingo, cedro, caoba. Este es un laboratorio que prácticamente es de innovación tecnológica, lo que va a ayudar a que el agricultor inicie una nueva era, se puede decir, en el tema de la agricultura. Lo que nosotros estamos haciendo es multiplicar, hacer que nuestros cormitos proliferen sus brotes y poder diseccionarlos para empezar con la clonación. Y como les decía, a partir de una planta podemos tener entre 500 hasta 2.000 clones, con las características iguales. Para ingresar a esta zona se ha tenido que identificar la planta que se va a clonar. Entonces, se va a clonar igualito, son plantas idénticas a las que tú has elegido para que este laboratorio empiece a clonar y saque las plantas idénticas. Si tú has escogido una planta de buen tamaño, de buen vigor, de buenas características en su fruto, entonces lo que se va a clonar acá es igualito. ¡Gracias!